Es semana de Liga de Campeones, se juega la penúltima jornada de la fase de grupos, verá acción el martes el Barcelona, el miércoles el Real Madrid. Y tengo a Moisés Llorens y Rodrigo Faes para la actualidad de estos dos equipos. Rodrigo, comienzo contigo, ¿verdad? Porque el Madrid visita Moldavia. ¿Cuáles son las novedades del equipo blanco? ¿Qué tal, Carlos? Pues la principal novedad es que no tiene confianza Sanchelotti para que no ocurra lo que ocurrió en el partido del Santiago Bernabéu. Es decir, enfrentarse al Sheriff con confianza o con, digamos, demasiada confianza y que al final el Sheriff te gane y se lleve los tres puntos. Ese es el principal mensaje y la principal novedad que está intentando trabajar y que va a trabajar en las últimas horas previas al desplazamiento a Moldavia. Carlos Sanchelotti, que todavía no sabe si va a poder contar con Valverde. La semana pasada nos dijo en rueda de prensa que seguramente la próxima semana ya podría disputar algún que otro minuto. Vamos a ver si llega tiempo para este choque contra el Sheriff, que es un choque muy importante porque estamos viendo cómo está esa clasificación del grupo de la Champions con nueve puntos en Real Madrid como líder. Y que quiere cerrar esa clasificación con tan solo, insisto, un partido perdido que fue el que perdió contra el Sheriff, que iba a seis puntos y que se está jugando. Primero, el asunto de meterse como segundo de grupo contra el Inter de Milán o asegurar, como ya casi tiene asegurada, esa tercera plaza que dé acceso a la Europa League. Así que, en principio, con esa duda de Valverde, que vamos a ver cómo evoluciona y también, obviamente, con la recuperación de Eden Hazard, que vamos a ver si se recupera de esa gastroenteritis a tiempo. Debería, porque si no es que la gastroenteritis será algo más, pero ya dijo el propio Ancelotti que no era COVID, que era un virus estomacal y que esperemos que llegue al partido contra el Sheriff para que pueda dejar a los restos de sus compañeros. Porque es que si no, baja la persiana y el verdad que se diga otra cosa. Claro, pero ese Sheriff que comenzó muy bien esta fase de grupos se ha estancado, ¿no? Y el Madrid, si gana, ya garantiza su clasificación. Ahora, si quiere sellar eso de ser líder de este grupo que estábamos viendo en pantalla, no solo tiene que ganar, sino que tiene que, el Inter no tiene que vencer al Shakhtar, entonces se da las matemáticas para el equipo de Ancelotti. ¿Qué tan complicado es esto, Moe? Hombre, al final, la pelotita es la que manda. La lógica dice que el Madrid tiene que estar en octavos de final y la lógica dice que el Madrid tiene que ser primero de grupo, más allá del ridículo que hizo contra el Sheriff en casa, que algunos quisieron catalogar como de accidente. Muy bien, pues el accidente se puede permitir uno por temporada, pero el Inter de Milán deja mucho que desear, o ha dejado mucho que desear en Europa en los últimos años. La pasada temporada jugó también en el grupo del Madrid y se queda sin entrar en Europa League. Y bueno, y esta temporada para los italianos puede cambiar. Pero a lo que le interesa a la gente es el Madrid. El equipo de Ancelotti está en un momento óptimo, se está sobreponiendo a las bajas que tiene, sabe solventarlas. Y en condiciones normales, el Madrid tiene que ganar el miércoles ante el Sheriff de visitante y luego redondear el pase a octavos de final como primer grupo, venciendo al Inter de Milán en el Santiago de Anadéu. Claro. Ahora, Rodri, hubo sesión de entrenamiento en Valdebebas esta mañana. Los que jugaron el partido ante Granada hicieron trabajo de recuperación. ¿Cómo pinta el once? ¿Cuánto va a cambiar este equipo con respecto al que jugó en la liga el fin de semana? Yo creo que volverá Militao al centro de la Baja casi seguro porque el otro día Ancelotti mismamente explicó después de ganar 1-4 que Militao no jugó por, digamos, por descanso. Y porque hay que tirar derrotaciones después de un desplazamiento tan largo como es el que tiene que hacer Militao y el resto de sus compañeros brasileños o argentinos a Latinoamérica desde Europa. Y yo creo que esa va a ser la máxima novedad. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo Góez, que tuvo unos minutos también y que creo que siempre tiene opciones de meterse quizá en la derecha por asensio. Vamos a ver cómo lo ven, que pueden ser dos de las novedades principales. Luego el resto creo que va a ser algo muy parecido. Más que nada porque no quiere ningún tipo de tropiezo ni Ancelotti ni los suyos porque saben que es importantísimo llegar con los deberes hechos al último partido. Que saben que va a ser muy complicado precisamente contra los italianos y que cuanto antes consigas la clasificación y si es encima como primer grupo pues mejor, ¿no? Porque puedes tirar de más rotaciones, puedes ir incluyendo a más jugadores que igual no son tan habituales dentro de la sinergia del primer equipo y del ritmo competitivo de la Champions. Así que vamos a ver qué pasa en las últimas horas, sobre todo a medida que se vaya acercando el viaje, ¿no? Mo, ¿y tú qué harías? Porque Asensio, que jugó por primera vez 90 minutos, fue de los delanteros el más participativo. O sea, tuvo 10 pases más que Benzema, también que Vinicius. ¿Tú lo sentarías a Marco Asensio después de haber estado a un buen nivel? Yo, yo no iría, y daría el partido por perdido al Madrid, entonces no se clasificaría para mí. Pero bueno, como yo no soy yo, sino lo que hacen son los otros. Imparcialidad, imparcialidad, por favor. ¿Qué deportividades? ¿Qué deportividades? Claro, era romper, era hacer un break, ¿me entiendes? Mira que estamos bien tú y yo, mira que estamos bien. No, yo creo que Marco Asensio, Marco Asensio, no, no, Marco Asensio en España es conocido como Marco Ausencio, es decir, que aparece y desaparece, o sea, que es un tipo que a veces no presenta. Y es cierto que es un jugador que con cariño, con mano izquierda, es un jugador que siempre que sale hace algo, siempre destaca, lo que pasa es que le falta continuidad, si lo hizo bien. El otro día, pues si yo fuera Ancelotti, yo lo dejaría, porque además es un tipo que también está aprendiendo a correr hacia atrás, está aprendiendo a defender, tiene muy buena salida a pierna cambiada, el esturgo, juega por la derecha, se viene siempre por dentro, por lo tanto, es una muy buena alternativa de Ancelotti, el cual, deja que te explique, le llamó el pasado verano, cuando Marco Asensio empezaba a tener llamadas de clubes interesados por él, y Ancelotti en un minuto lo convenció diciéndole que iba a contar con él, bueno, pues ahora es cuando se tiene que ver que el técnico italiano cuenta con él, que realmente tiene confianza en el futbolista mallorquín. Después del partido del otro día, con un gol incluido, yo creo que Marco Asensio tiene y debe ser titular. Hablando de desaparecer, que no vaya a desaparecer el Barcelona otra vez ante el Vertica, como sucedió en Lisboa, Moisés. No, no, escúchame una cosa, pues si lo más normal es que el Barça queda eliminado a la Champions. Uy, no. Si llegó Xavi. ¿En serio? Y Daniel va a jugar a partir de enero, ¿cómo es posible? ¿El Mesías? No, no, el Mesías está en París. Ah, vale, vale, vale. No, es que yo leyendo a la prensa catalana en las últimas dos semanas, parece que ya el Barça ha pasado de meterse en Europa League a ser candidato por el título final. Bueno, fíjate. Yo en cambio leyendo la prensa de Pong Ferrada, veo que el Sporting ni apareció en Pong Ferrada, ni Stalys se le espera, pero bueno. Y yo leyendo la tabla de posiciones aquí del grupo E, veo que nadie le quita esa posición número uno al Bayern de Múnich, eso, ni hablar. Ahora, en el segundo lugar, el que está en juego. Y se la juegan el Barcelona y el Benfica en este partido, Moï. Y además, te digo una cosa, es que al Barça solo le va a ganar, porque es sentenciar y a meterte en octavos de final. Pienso que mañana, yo soy de los que cree, y no es para ir al contra Gafet, ni mucho menos, que el Barça mañana no gana el partido. No. No es muy difícil de estar de acuerdo contigo en ese sentido, porque... También es cierto que el Barça en Lisboa tiene opciones, pese a perder 3-0, con el 1-0 de igualar el partido de manera sobrada. Ahora, considero que un equipo que pierde en las dos primeras jornadas de la Champions, que se empieza, llega casi al ecuador de la fase de grupos, con cero puntos, y ahora que tenga opciones de meterse, es una proeza. Pero, pero, me da que el Benfica tiene a Jorge Jesús, un técnico que sabe muy bien lo que quiere de sus jugadores. El Benfica es verdad que no arrancó bien el campeonato local, el campeonato doméstico de la Liga Portuguesa, pero se va sentando y va encontrando cada vez más su manera de jugar. Al Benfica, el empate le puede valer, teniendo en cuenta que en la última jornada el Barça viaja a Moody, y los bávaros están esperando al Barça con el Kalashnikov apuntando. Por lo tanto, el Barça, o gana mañana, está fuera de la Champions, y se metería en la Europa League, también dependiendo de lo que haga el Dinamo contra el Bayern de Múnich, en un partido que empezará a las siete menos cuarto de la tarde, oro europeo. Sí, pero Moody, háblame del equipo de Xavi. Este es el equipo de Xavi. Y ese once, ¿cuánto cambiaría con respecto al que arrancó la era de Xavi con victoria ante el Español? ¿Cómo va a cambiar ese once y los que estén en cancha? Porque sabemos que Ilias está sancionado por aquella sanción que hablaste de la Youth League. Exacto, Ilias lo expulsaba en la Youth League, no puede jugar. Abde no pudo ser inscrito, por mucho que alguien acusara a Ronald Koeman y a Ramón Plárez de equivocarse, mucho menos. Abde lo ficha al Barça para poder inscribir a un jugador en la Champions. Ha de ser ficha del primer equipo, o bien llevar dos años en el filial, o en el fútbol base, en ese sentido Abde no pudo porque lo contrató el Barça del Hércules de Alicante el pasado mes de agosto. Veremos quién es el que mete arriba. Dembélé, según nos explicaban hoy, del entorno más cercano al futbolista, estaría en condiciones. Ahora, ellos no quieren que vuelva a jugar porque ya sucedió la última vez, cuando el Barça visitó al Dinamo de Kiev, que tanto Araujo como Dembélé, y no recuerdo qué otro jugador, Ian Sufati, los tres actuaron con el límite médico, es decir, que los médicos aconsejaron que no salieran a jugar, Ronald Koeman decidió que era lo mejor y los tres han tenido que esperar un tiempo para volver, o sea, los tres recayeron de sus sesiones. En el lateral derecho jugará a Sergi Roberto, por fin el Barça saldrá con once, porque jugar con Mingueza es jugar con diez o con nueve y medio, por lo tanto... Sergi Roberto en el lateral derecho, olvídate del mambo. Sergi Roberto en el lateral derecho y Mingueza, pues que no vale ni para llevar el agua, pues... ¿Te ha quitado la novia o qué? A ver... No, no, escúchame, no es que me haya quitado la novia, es que yo no sé si está el partido del sábado, un futbolista es ridículo, un jugador que es un auténtico cobarde, un tipo que mata al entrenador una vez que se ha ido, es un cobarde. Y eso se quiere decir. Bueno, pues entonces Jordi Alba también lo es, porque cuando se fue Luis Enrique, ¿qué rajo de él o qué? Ya va, estamos viendo la placa, estamos viendo la placa. Luisés, tú... Yo de Alba no, yo te digo de Mingueza que me parece una... Bueno, iba a decir una cosa que me hubieran puesto un pico, ¿no crees que me pongan un pico? Pues no lo digo. Exacto, o cambiamos el tema, porque yo veo estas posiciones aquí, ¿tú realmente piensas que no van a clasificar a octavos de final o es psicología inversa? No, 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 yo te digo, no es el contragafe, no es el contragafe, creo que el Benfica es un equipo que... No, que sí, que mañana le puede poner muchos problemas al Barça, pero muchos problemas al Barça. El Barça... Xavi dice que quiere jugar sin extremos, y no tiene extremos. A partir de ahí, a ver qué se inventa. Hombre, esto es fútbol, y evidentemente un rebote, lo que sea, te puede valer ahora el Barça de Xavi, como el Barça de Koeman, el Barça de Setién o el Barça de Valverde en su momento. Tenía el mismo problema, que de minutos 70 el equipo está fundido. Bueno, pues vamos a ver de qué manera el Barça puede recomponerse o puede rehacerse ante ese momento. Y luego otra cosa, claro, el Barça no tiene gol. Exacto. Ese era el punto que le iba a invitar a Rodrigo para que diga algo del Barça, porque han marcado solo dos goles en esta fase de grupos. Y vemos a un rival que tiene con qué inquietar al nuevo equipo de Xavi Hernández. Hombre, es que ves lo que tiene solo arriba, o en una banda izquierda, el Benfica es lo que tiene arriba ahora mismo disponible el Barça. Y sí que es cierto que el Barça es donde, para mí, más fracasa esta temporada. No tener a nadie arriba que sea, primero, del nivel del propio Barça, y segundo, que también pueda, aunque solo sea a nivel de chispazos de vez en cuando, marcar ese gol definitivo. O sea, yo veo a Sufati, pero obviamente, pasó lo que acaba de contar con Koeman, Moisés Llorens hace una semana. Y es que él no tiene a nadie más, porque Agüero, desgraciadamente, tiene la dolencia cardíaca que tiene, y el resto de jugadores, la verdad, que entre una cosa y otra, no veo a nadie, de verdad. Porque es que Depay, que mucha gente me diga, bueno, hasta ahora Memphis Depay, que la gente lo pondrá en comentarios, supongo, pero es que yo a Depay lo sigo como un gran jugador, pero no un megacrack como el que creo que debería de liderar la delantera del Barça. Y para mí, ese es el principal hándicap que tiene el Barça, que puede tener buen centro del campo, buena defensa, puede tener días malos o peores, ojo, pero puede tener a nivel teórico buenos jugadores. Pero es que arriba creo que le falta mucha gente por resistir. Si no es de John, que no, pues es Depay, que para mí, un poco mejor, pero que tampoco. Veremos, veremos. Para acabar, una cosa, para reforzar lo que dice Rodri. Cierra, cierra, lo muy. En condiciones normales, Depay sería el cuarto o el quinto delantero del Barça. Y viniendo a coste cero, es decir, que al final el fichaje, entre comillas, estrella del Barça, más allá de la gente joven que ha salido, yo creo que lo hace muy bien y lo va a hacer muy bien en el futuro. El fichaje estrella es un tipo a coste cero que en condiciones normales sería el cuarto o el quinto delantero. Miren cómo viene haciendo magia. Se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina